Gomita pide perdón a su mamá por sus cirugías. Tras conocer lo que María Echeverría y Smith Berman sufrieron con sus hijos, Gomita compartió con sus compañeros de la Casa de los Famosos México que su mamá no estuvo nunca de acuerdo con sus cirugías y el daño que se hizo tanto a ella como a sí misma como a esta. Yo creo que el daño más fuerte que he hecho me lo he hecho a mí misma con tantas cirugías. Mi mamá no quería que me las hiciera. Creo que la más dolida es mi mamá. Yo muchas veces me quería quedar en la plancha y yo decía ya no quiero despertar, quiero quedar en una cirugía. O sea, yo veo mis cicatrices, me recuerdan lo que Dios me ama. Y la gente era como yo. Es que la Gomita se quiere hacer porque se quiere. No es que no te quieras, sino que a veces te refugias en ese dolor que sientes cuando te hacen la cirugía. Mis amigas me decían, ¿no te duelen? Y yo decía, sí, sí me duele, pero me duele más el corazón. Mi familia no ve que me duele, que no valoren lo que yo hacía por ellos. Me duele mucho porque más que les compraba, no tenía su amor o su cariño. A la persona que le tengo que pedir perdón es a mi mamá porque ella me dio la vida y yo intentaba quitarmela cuando me operaba. Espesó entre lágrimas. La influencer reconoce aún que no está sanada por completo sus heridas, pues cree que el cisne negro de su familia, Adrián Marcelo, la abrazó para consolarla, mientras Chanik, Mariana y Ricardo Peralta intentaron darle palabras de aliento. Siempre es así en la familia, siempre era la que no me dejaba y siempre he sido como el cisne negro. Yo sé que si ya yo no despierto, para ellos va a estar bien porque ya se les va a acabar el problema, porque siempre decían que yo era la problema. La goma siempre quiere algo y no es que yo siempre quisiera algo, solo que es justo mi dinero, mis cosas, todo lo que me esforzaba. Yo intentaba defender a mis hermanos, a mi mamá, y yo sé que mi papá nos ama, pero no era justo como lo estábamos viviendo. Y de verdad, mamá, perdón, me dolió dejarla ahorita y decirle es que me voy a encerrar. Estos últimos días estuve con ella y le decía, mamá, es que me voy a ir. Yo sé que tú me vas a ver, pero yo a ti no, declaró. La creadora de contenido reconoció que ella lleva más de 7 o 8 liposucciones y varias operaciones de pompas, busto y nariz. Aclaró que acudió a ponerse el bypass gástrico para ya no hacerse más, porque tampoco quería subir de peso. Hoy en día espera que su experiencia sirva para otras mujeres, pues quiere comunicar que si quieren operarse sea en base de algo bonito, no como ella. Desde que me hice mi última cirugía, yo decía, ya me fui sola a hacérmela a Guadalajara y te curo, que cuando desperté me puse a llorar y dije, señor, ya es la última, ayúdame a disfrutar mi cuerpo como tú me lo mandaste y perdóname por todos los arreglos que me he hecho. Pero eso me rebaje todo, ¿sabes? Entonces me quité los implantes de las pompas, el doctor no me dejó quitarme estos, porque el doctor me dijo, te juro que si te los quitas te vas a ver en el espejo y te vas a sentir muy mal. Araceli, necesitamos ponerte aunque sea algo chiquito, contó su amigo Pepe. Al final, Araceli Ordaz se quedó sola en la cuarta tierra, terminó de llorar y vio un nuevo mensaje a su mamá, tras el cual intentó recuperarse, limpiar sus lágrimas y salir a convivir nuevamente con los demás participantes. Má, te amo, perdóname, no valoraba eso, que tú podías llegar a sentir como mamá, te amo mucho, ay madre, te quiero abrazar, te amo mucho, gracias por todo lo que me has dado, te amo jefa, te amo chill. Perdón, si a veces te decepciono, perdón, si a veces no me expreso. Perdón, si a veces te amo, te amo, te amo,